El fuego, en este caso, en la zona de Nahuel Huapi, un incendio, que es el que vamos a ver ahora en imágenes. Incendio forestal de magnitud en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Estoy pensando en lo de Chile, del otro lado, que es tremendo, terrible. Esto en comparación no tiene nada que ver, pero igual es muy dañino porque es una reserva natural. En el brazo triste se inició este incendio. Están tratando de identificar a los ocupantes de cinco gomones. Se los vieron justamente en esa zona donde hay una cascada bellísima. Y después que se vio esa gente, empezaron a aparecer las primeras columnas de humo. Bueno, lo cierto es que decíamos de la comparativa. No, lo de Chile es... Acá por ahora son bosques. En Chile entró a poblados importantes ciudades, importantes como Valparaíso. Hoy dejó la verdad de un tendal de víctimas creciendo incluso, porque algunas pueden ya ser bajo... Esta mañana eran ya 120 muertos, había desaparecidos, Viña del Mar, Valparaíso, Concon, Quilpue, Villa Alemana... Y todas esas zonas. Todas esas zonas.